Muy contenta con la convocatoria, nuestro evento de aniversario de 5 años de la Comunidad Criar. La verdad que estamos también muy conformes con todo lo que fue el avance de nuestra comunidad. Ya pasaron más de 500 mujeres por nuestro programa, por nuestras actividades. Tenemos organizaciones que nos apoyan, como el Banco Macro, también Nodosios, Ransar. La Municipalidad Rosario, la Secretaría de Economía Social. La verdad que estamos muy conformes con todo lo que fue pasando hasta ahora. Y la verdad que el impacto que estamos teniendo en las mujeres es súper importante en la mejora de su calidad de vida y la de su familia. Que tiene que ver con profesionalizar ese emprendimiento, con ordenarlo, con trabajar con herramientas profesionales. Para que ese proyecto realmente sea viable, sea sostenible en el tiempo y le genere los ingresos que necesita. Bueno, la verdad que a mí trabajar en esta organización, o sea, fundarla, para mí fue como primero una necesidad. Era algo que sentía que tenía que hacer, que resolver. Y con el tiempo, cuando vi realmente lo que pasaba con las mujeres, que los fui descubriendo en el camino, realmente me sentí cada vez más comprometida al tema. Y dije, bueno, hay que estudiarlo, hay que empezar a hacer nuevas herramientas, hay que ayudar a la mujer para que pueda emprender con éxito. Así que, bueno, mis objetivos en relación a esta organización tienen que ver con la expansión. O sea, nos interesa no solo llegar a mujeres de Rosario, que creo que ya llegamos a muchas, sino también expandirnos regionalmente y en toda la Argentina, digamos. La verdad que nos gustaría que estos programas se hagan en otros lados. Otro de los objetivos que tenemos como organización tiene que ver con la publicación de nuestro primer libro. O sea, sería un libro escrito entre varias autoras, donde contamos parte de nuestras experiencias con las emprendedoras. Y la Podemos, ese libro va a estar publicado y va a estar disponible para su compra dentro de los canales digitales, porque es un EUCA, así que ese es un objetivo grosso que tenemos planteado para este año. Hoy es el quinto año de la comunidad de mujeres emprendedoras CRIAR, un proyecto que empezó con el objetivo de poder fortalecer y empoderar a las mujeres emprendedoras de Rosario y la región. Estamos muy contentas de poder celebrar tantos años juntas con un programa de formación que brinde herramientas para que todas aquellas emprendedoras puedan llevar adelante sus proyectos y muchas otras actividades que estamos planificando y que llevamos adelante para poder ofrecer no solamente capacitación, sino una red de sostén mutuo. Dentro de los nuevos proyectos para este 2018, tenemos, bueno, continuar trabajando con nuestro partnership con el Banco Macro, en Cuentas Sanas, un taller especializado en finanzas para mujeres. También estamos trabajando en un libro que es un libro que va a dar testimonio de casos de mujeres emprendedoras y nuestra visión para que muchas emprendedoras no solamente de Rosario de Argentina, sino de Latinoamérica puedan tener herramientas para poder utilizar en sus proyectos. Y por último, un plan de expansión nacional en donde estamos pensando también para que otras provincias puedan disfrutar de esta formación y que conozcan nuestra comunidad y la aprovechen. A nivel personal, desde que comenzamos hace cinco años hasta ahora, la verdad es que estoy súper contenta porque no solamente hemos visto pasar más de 500 emprendedoras por nuestros programas de formación y actividades, sino que también hemos consolidado una red importantísima y hemos acompañado proyectos desde lo humano, desde los valores y obviamente desde la formación técnica y profesional.